Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más aquí Verónica saludándoles. Espero que estén muy, pero muy bien. Feliz año, feliz 2019. Espero que hayan disfrutado, que hayan empezado este nuevo año muy, pero muy, súper, súper bien. Les deseo todo, todo, todo lo mejor. Y vamos a empezar, pues bueno, con los tutoriales que a nosotros nos encantan, que son las manualidades, diferentes texturas, materiales, diseños, que a mí me fascinan. Muchas amiguitas me han preguntado de los jalones de la pared. Es sumamente fácil. Se puede hacer de dos maneras. La primera manera es con globo y la segunda con relleno con papel periódico. Les voy a indicar la manera de papel periódico, pues queda muy, muy bonito. Les voy a mostrar solamente lo que yo ya estoy haciéndole con la carta pesta. Este, adivinen, esto no es globo, esto es relleno con papel. Miren, pues los materiales, a lo que voy haciéndolo, lo que lo voy explicando, les voy diciendo, pero mucho, mucho, mucho papel, cartón, engrudo. Y los diseños, pues a la manera como ustedes les gusten. Bueno, si les gusta este video, como siempre les digo, denme sus likes. Deditos, por favor, compartan. Es muy, muy importante. Suscríbanse si no lo han hecho. Suscríbanse. Es completamente gratis. No hay que pagar absolutamente nada. Solamente su gran corazón y su apoyo y eso es todo. Lo primerito que yo siempre sí les digo, con mucho amor se hacen los trabajos. Si no tenemos paciencia, pues esto es una buena manera de empezar a reaccionar nuestra paciencia, porque sin paciencia, olvídense, todo no sale mal. Entonces vamos a empezar. Bueno, algo más fácil que esto no puede ser. Yo tengo la tapa de la olla. Vamos a hacer una circunferencia y le vamos a cortar. Yo le encarrujé papel y le voy haciendo como una bolita. Yo voy a utilizar la silicona caliente para, por el cuestión de tiempo, ¿verdad? Con esta pistolita como ya muy viejita y es hora de comprar otra. Y esta ya está pegada. Le vamos a poner una aquí, una en el centro. Y le vamos a ir rellenando de bolitas del mismo tamaño alrededor de toda la circunferencia. Bueno, yo ya tengo hecho la circunferencia de todas las bolitas y aquí me hizo unos espacios. Si ustedes se fijan, aquí hay unos espacios. En esos espacios le vamos a llenar igualmente de papel. Voy a poner una bolita pequeña. De la misma manera como hicimos las otras. Poniendo del centro del papel y le vamos metiendo para dentro, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y le vamos a ir rellenando aquí y acá. Entonces ya está completamente todo relleno, ¿sí? Si se fijan, tiene un poquito ancho aquí, esta parte de aquí. Espero que puedan ver bien. Ahora le voy a poner unas bolitas más aquí en el centro, solo en esta parte del centro. Como unas dos bolitas y le voy a empezar a presionar para dentro. Esto ya es dependido a lo que ustedes quieran. Si quieren más ancho, esto ya siguen ustedes poniéndole más bolitas. Esto ya es como ustedes deseen. Aquí voy a poner otra más y otra. Bueno, en total me van a entrar como tres bolitas. Que vamos a ponerle tiritas de papel. ¿Cómo vamos a hacer? Yo tengo toda esta ponche de papel de aquí. Yo simplemente le voy haciendo tiritas pequeñas de papel. Una mano simplemente lo voy rompiendo. Y le vamos a ir, la primera cubierta le vamos a ir haciendo con la silicona. Por ejemplo, yo voy aquí al centro. Lo hago así. Y yo lo paso acá. A esta parte de acá. Nos aseguramos de que quede así plano. Le vamos haciendo bastantes tiritas hasta cubrir completamente toda la circunferencia. Bueno, miren. Yo ya tengo hecho aquí. Hay algunos espacios que quedaron sin eso. Pero no importa porque ya con la carta apretada. Lo importante es haberle dado la forma. Aquí tengo engrudo casero hecho. Esto está bastante viejito porque yo estoy utilizándolo todos los días. Yo lo utilizo. Y yo tengo aquí otros pedacitos de papel. Estos sí los voy a hacer un poco más pequeños. Con la misma mano lo voy a ir cortando. Pero voy a utilizar primero, voy a hacer más o menos la base así. Que sea pequeño esto. Entonces yo le voy a ir esforzando primero la parte del centro. No sé si pueden ver bien. Primero empiezo en forma de cruz. Luego le hago como una X. Y ya está reforzado nuestra parte de la mitad. Si se fijan. Ahora vamos a ir rellenando cada parte. Yo hice para el jarón anterior como más o menos como 3 a 4 capas de carta apesta para que me quede perfecto. Miren, si ven, ya va tomando forma de la carta apesta. Hacemos una fila, dejamos que se seque un poquito. No necesitamos esperar como dos días, un día, ¿no? Dejamos que se seque un poquito, como unos 10 minutos, hasta que drene todo totalmente el líquido. Y volvemos a hacer. Pues, como vamos formándole. Ahora, esto es lo que yo quiero indicarles. Miren, aquí me quedó un hueco. O si ven, con un hueco. Es muy fácil de arreglar. Yo, con el mismo papel que estoy cubriéndole, le voy a ir rellenando esta parte de aquí. Y con una tirita de papel cubierta con un engrudo, lo único que hago es esto, miren. Desde abajo, lo voy cogiendo y le subo. ¿Si ven? Miren, ya quedó un poquito ahí. Ahora vamos a seguirle tapando para que se cubra. Ustedes van a ver cómo se va a ir formando. Y no va a quedar huecos ni nada ahí. Miren. Y luego dejamos que seque y así. ¿Ok? Yo saqué dos piezas de cartón que ya le adelanté el trabajo. De 7 por 16 la una. Y la otra de 10 y medio por 16 la altura. Así el modelo. ¿Si? Aquí plano. Y ahí sale la varillita. Con cinta mástica. Después de esto, yo tengo aquí mi silicona calentándose. Y le vamos a poner aquí. ¿Si? Y le vamos a pegar en esta parte de aquí. O sea, que nos va a quedar completamente así. Esta parte de atrás tiene que ir uniforme. O sea, igual. Uy, esta pistolita está sumamente dura. Pero bueno, si sirve. Y le voy a poner aquí. Chequeando que en la parte de aquí atrás me quede, como les dije, uniforme. Y prácticamente me tiene que quedar así. ¿Ok? De la misma manera, hacemos cartapesta. Esta parte de aquí. Y le forramos completamente como unas dos a tres capas de cartapesta. Para que el cartón quede bastante uniforme. Yo he estado adelantando. Lo voy a dejar ahí para que se les puedan ver. Yo ya tengo aquí uno. Es un poquito más pequeño que ese. Pero ya está pintado. La cosa es que yo le puse yeso. Yo le puse el polvo de yeso aquí. Con un poquito de agua. Un poquito de glue. O sea, de la cola de carpintero. Y pintura blanca para que ya me quede así. ¿Ok? Tengo aquí una lima bien pequeña. Una viejita. Y yo iba quitando las asperezas de lo que es de los residuos del yeso. Ahora yo aquí tengo unos huequitos. Yo hice unos huequitos a cada lado con la tijera. Mire, yo utilicé la punta de la tijera. Y lo fui introduciendo así. Hice dos aquí. Yo no boto. Por ejemplo, yo compro las plantas artificiales. Y los utilizo esto para decoración. Pero el resto del tallo yo no lo boto. Yo lo voy a utilizar para hacer las manijas de mi jarros. Los lados igual. De esta manera. Después de esto le vamos a forrar. Vamos a poner silicona en cada lugar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí. Silicona. Y silicona aquí. Y vamos a introducirle. Yo tengo aquí esta cinta que es bien delgadita. Y yo lo estoy envolviendo en esta parte de aquí. Si ustedes se pueden fijar. Entonces aquí yo lo voy a empezar a envolver. Para que cuando pongamos la decoración que vayamos a poner pueda pegarse más fácilmente al papel. Y así hacemos. Igualito como hicimos esto, le hacemos este de acá. Bueno amigas, yo aquí tengo yo un pedazo de yute. Lo estoy cortando así. Porque quiero hacer completamente la oreja de yute. O sea, quiero que sea prácticamente rústico mi trabajo. Vamos a quitar esto de aquí. Le vamos a poner. Yo le voy a poner aquí en la parte de encima del jarrón. Y le voy a pasar. O sea que voy a tratar de que me cubra esta parte de aquí. Y le voy a ir envolviendo en todo esto de aquí. ¿Sí ven? Completamente dos veces. Una vez hasta acá y otra vez. Ya he terminado estos dos. Si ustedes se fijan, yo aquí puse un refuerzo para que esto no se mueva. Porque no se mueve. Esto ya no se mueve. Yo tengo una tirita más delgada. Le vamos a ir envolviendo en esta parte de aquí. Solamente en esta parte de acá. Yo por eso le puse silicona en la pared del jarrón. A esta parte de acá. Si ustedes se fijan. Yo sé que está deshilándose. Pero yo al final lo voy a cortar. Y ponemos de nuevo más silicona. Una vez hecho esto. Yo tengo este pedazo de yute también. Pero como se está deshilando yo cuando lo estoy pegando con la silicona. Yo le estoy dando la vuelta. De esta manera para que me quede por dentro lo que se está deshilando. Y por fuera no se salga absolutamente nada. Yo le voy a poner así hasta esta parte de acá. Y yo tengo este. Y si no tienen pues esta esponjita no hay problema. Pueden hacer con la misma brocha. Yo lo tengo y yo lo hice todo simplemente dándole palmaditas así. Nada más. No así porque se va a estropear completamente el yute. Se va a levantar los pelitos del yute. Las pelucitas. Entonces simplemente yo le voy haciendo así. De esta manera. Una vez que ya está así yo estoy combinando unos colores. Estoy combinando un color como un rojizo. Y el blanco. Yo lo que estoy cogiendo es un poquito de ambos colores. Y con la misma brocha que estamos ocupando no lo lavé, no lo hice nada. Simplemente lo estoy pasando así. El uno que otro lado. Y encima del yute apenas un poco en el filo. Y me va a quedar así de esta manera. ¿Sí? O sea no lo voy a pintar absolutamente todo sino como va tomando la forma. Por eso les dije a ustedes no pasa nada. No importa si no queda preciso la forma de farrón. Porque esto es lo que yo quería que se forme. Las diferentes maneras. Las diferentes texturas del material que quedó. Un poco para más abajo. Otro un poco más arriba. Entonces la misma brocha va a ir cogiendo. Este la forma del cartón. Eh del papel. Perdón. Y miren. Así que no le voy ni a pintar absolutamente todo porque me gustó como me está quedando. Aquí en el filo. Aquí. Y le voy a pasar un poquito para abajo. Apenas. Solo unas punzaditas. No. Totalmente todo. Igualmente acá. Espero que puedan ver bien. De esta manera. Miren como me quedó. ¿Qué les parece? De esta manera hacemos tanto esta parte de aquí como la parte de atrás. Aparte de estos colores. Yo tengo aquí un color como moradito. Yo igualmente cojo con la brocha. Y yo lo voy a descargar. Y lo voy a ir haciendo. Uno que otro. No todo. Allí. Acá. Le hice un poco aquí estas partes de aquí. En la parte de atrás. Y ahora. Le voy a hacer un color aquí en los filos. Aquí. Miren. ¿Qué les parece? Ahora voy a poner un diseño aquí en la mitad de mi jarrón. Yo tengo aquí un diseño de unos pajaritos. Entonces yo le voy a ir cortando poquito a poquito las ramitas. Y le voy a ir pegando en esta parte de aquí. ¿Sí? Miren. Y después le vamos a dar una tonalidad. Para que no se vea el color de la servilleta. Yo ya saqué las capas. Y le saqué algunas partes debajo de la servilleta. Y ahora yo le voy a pegar. Yo tengo aquí mi mou pouch. Esto es muy bueno. En verdad me gusta mucho. Cómo queda la finalidad de... Cuando uno se pega a servilleta. Queda súper bien bonito. Voy a poner esto aquí. Para poder asentar. Voy a centrarle. Pero voy a poner un poco aquí debajo también. Para que no sea ningún problema después. Es muy, muy, muy importante eso. Especialmente porque el yiyuti es una textura bastante dura. El material. Del centro para afuera. Miren cómo quedó. Ahora aquí voy a ponerle otro pajarito más. Aquí otro. Para que vayan algunos pajaritos y unas florcitas. ¿Sí? Bueno amigos. Ya terminé mi tutorial. Miren el jarrón. Ya está barnizado. No lo toco mucho. Porque no quiero que se estropee el barniz. Está completamente barnizado. Ni parece que fuera servilleta. Parece que fuera una aplicación que directa o bordada. ¿Sí? Miren. A mí me encantó. Me gustó. Me gustó muchísimo. Inclusive podemos poner así encima de un mesón. Que se vea bien, bien bonito. Aquí detrás también se ve bonito. Están algunas perusitas de la silicona que se quedan ahí. Miren. También está con barniz. Me gusta poner barniz en mis trabajos porque este tipo de barniz que yo ocupo es muy bueno y protege muchísimo, muchísimo a la pieza. Les voy a acercar para que vean. ¿Verdad que parece como bordado? ¿Qué les parece? ¿Les gustó mi video? Si les gustó mi tutorial, ya saben, pues deditos arriba. Compartan, comenten, suscríbanse. Ayúdenme, denme sus likes, por favor. Sus deditos arriba. Para yo poder seguir subiendo mis tutoriales. El tutorial que voy a hacer después va a ser la decoración de este jarrón que yo ya hice. Voy a hacer otro modelo. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias por estar presente en mi canal. Y bienvenidos todos los que se han suscrito nuevos. Y los viejitos también. Los quiero muchísimo. Cuídense. Y que Dios me los bendiga. Bye, bye.